En este año, el 208 aniversario de la Revolución de Mayo, vamos a recibir a todo el gobierno provincial aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz porque la han elegido para realizar todos los festejos de este 25 de mayo. Que van a comenzar el 24 de mayo a las 20.30 horas con una vela de gala en el Teatro del Lago que va a participar el gobernador, acompañado por supuesto del intendente, autoridades provinciales, intendentes vecinos, autoridades municipales. Luego para comenzar a las 9 de la mañana aquí en la explanada municipal ya el día 25 de mayo con el izamiento de los pabellones nacional y el pabellón provincial. Luego se va a dar una recepción, un saludo protocolar a las autoridades que van llegando y a las 10 horas vamos a compartir el solemne Tedeum en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen con la presencia del arzobispo Monseñor Niáñez. Para finalmente invitar a todos los vecinos a participar a las 10.30 horas al gran desfile cívico-militar que se va a desarrollar a lo largo de toda la avenida San Martín entre Libertad y Alberdi. Allí van a participar más de 1.200 efectivos de todas las fuerzas, ejército, fuerza aérea, policía, bomberos y demás instituciones y con algo que va a ser muy lindo para la ciudad, muy pintoresco que va a ser el paso de las unidades históricas del ejército que son los patricios, los granaderos, los federales de Busto, los infernales de Güemes para finalizar con un desfile motorizado de muchas unidades, muy llamativo porque van a pasar tanques y si el clima acompaña también un desfile aéreo con unidades de la fuerza aérea. Así que queremos extender la invitación de parte del intendente y por supuesto del gobernador a todos los vecinos que participen, que adornen sus hogares y especialmente que nos acompañen en ese día tan especial que va a ser el festejo.